Nos encontramos en la EBC Huartos Maranjal. Este cuenta con energía definitiva, observamos el medidor en funcionamiento. Estamos haciendo el ingreso a la EBC Huartos Maranjal. Como apreciamos, las llaves de ingreso a la estación se encuentran en buen estado de funcionamiento. Observamos el mástil de 2 metros de altura con los equipos instalados. A la vez podemos ver la roja de equipos y los cables de aterramiento y energía que llegan los equipos ya instalados. Podemos visualizar también que tenemos el tablero integrado en el listado. Las conexiones de cables que llegan y salen de este. Observamos el recorrido de los cables en tuberías de una y una pulgada y media, debidamente peinados. Que llegan a las barras con mera MGB y EGB. Las barras se encuentran con grasa grafitada. Dichos cables de aterramiento están etiquetados por su mejor entendimiento. Y a la vez las tuberías con su respectivo zucadón. Apreciamos el recorrido de las tuberías en la escalería RAC de 30 centímetros de ancho que suben a la sala de equipos. A través de las tuberías de 4 pulgadas hacia la sala de antenas buscadas en el tercer nivel. Como podemos ver, cuenta con un solo pozo a tierra, cuyo nuevo sistema aplicado fue el pharagos. Las características de este son que el tratamiento fue aplicado con tierra de chacra. El aditivo pharagos se le aplicó una capa de concreto pobre de 5 centímetros para evitar el movimiento del digestivo. Los cables de aluminio son distribuidos a los acopladores que pasan a las masas y estos llegan a los pozos a tierra. Las medidas tomadas con el telurómetro son menores a 5 ohmios, lo cual nos permite trabajar sin ninguna dificultad. Acceso a la sala de antenas ubicada en el tercer nivel. Se puede apreciar la vista panorámica de la sala de antenas. Observamos el recorrido de los cables cubiertos en una bandeja, cuya función es evitar de esta forma malas maniobras y el cambio del busco de temperatura. La sala de antenas cuenta con un pórtico de madera y cerramientos de polímeros. Son anclados a cada pedestal. Tenemos como acceso a la antena una escalera de gato, debidamente anclada, cuyo aditivo aplicado para unir los pernos a la nota, son la chica 31. Los mencionados pernos, tuercas y contratuercas son albanizados. Se puede visualizar un mástil de 4 metros de altura, cubierto por un tanque de rotoplast cuyo material es el mismo que el del polímero. A la vez se puede apreciar el pedestal que suscille a este y sus arriostros. ¡Claro! 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 observamos la salida de los cables de energía y aterramiento de la bandeja hacia la escalería RAC que se distribuyen a las barras borneras y hacia la antena